Bueno, vamos a hablar de un personaje que a los nenes les encanta, Marce Peppa Pig. Así es, un personaje muy querido por los chicos, que lo siguen mucho. Y bueno, la editorial El Gato de Hojalata nos ofrece, por ejemplo, estos libritos que son tres cuentos en un solo libro. Por ejemplo, acá se descubren, por ejemplo, los talentos, las mascotas de cada amiguito, un viaje al espacio contado por su abuela. Bueno, aquí tenemos este libro, que realmente también, este es otro título de la colección. Algo muy lindo, al menos que a mí me parece muy lindo, es cuando uno tiene la posibilidad de comprar un libro de la colección y luego seguir comprando. Entonces, armar una colección es algo muy lindo, que también les enseña a los chicos que hay un libro que tiene una editorial, que hay una colección. Miren qué bonito que está. Y son libros que, entiendo, dado que es con tapadura y demás, no son tan caros. No, por supuesto que no. La verdad es que tienen un valor accesible. Digamos que también nosotros tenemos tarjeta de créditos, tenemos los Ahora 12. Estos se llaman pictocuentos. Está pensado para sumergir a los pequeños y nuevos lectores en el fascinante mundo de leer. Entonces, el adulto le lee las palabras y el niño lo que lee es la imagen. Entonces, tiene una sensación maravillosa de que sabe leer, aun cuando esté leyendo imagen, que es un modo de leer, ¿no es cierto? Este es otro de los títulos. Miren qué hermosos. Tienen stickers la mayoría también de esta colección. Sí, el tema de los stickers es muy lindo porque a los chicos les gusta. También es cierto que los pegan en la heladera y en lugares que uno les dice que no, pero bueno. A ellos les gusta decorar su cuarto también de esa manera. Bueno, por ejemplo, este que a través de Pepa aprende en inglés. Un libro lleno de actividades, rompecabezas, dibujos para pintar. Y sticker también, como vos decías, nos presenta Pepa. El cumpleaños. Miren qué raro que es. Porque uno puede disfrazar a los personajes. Hay realmente cosas muy, muy lindas. Este es un libro, entonces, que tiene una historia, pero además tiene actividades para disfrazar. Sí, exacto. Imágenes grandes que convoca mucho a los más chiquitos. Y luego tenemos estos libritos que son de actividades y que están focalizados a una edad. Por ejemplo, esto es cinco años. Cuando los chicos empiezan a relacionarse con las palabras, con las letras. Ahí veía letra cursiva para preparar la mano. Sí, de cuatro años, a partir de cuatro años. Creo que este era el mismo de inglés que mostramos. Aquí tenemos otro, Pepa enseñando los colores, stickers. Realmente el mundo maravilloso de Pepa. Mayúscula de imprenta, la letra. Quiere decir que los nenes de cinco años van a poder reconocer si es alguna letra que es del nombre. De mamá, de papá. Miren qué lindo este. Nos enseña acá muchas cosas. Medios de transporte, si hay mascotas. Claro. Stickers. Un viaje al espacio. Los opuestos. Exacto. Bueno, miren qué lindo, qué lindo, lindo libro. Tapadura. A veces, inclusive, no sabemos qué regalar. Y bueno, acá tenemos la oportunidad de encontrar un hermoso regalo. Y como siempre se dice que los libros tienen más valor que precio. Pero también es cierto que nosotros intentamos que haya cosas modernas, que convoque a los chicos, que los entretenga, pero también que esté acorde al bolsillo de todos los mercedinos. Así que la opción de Echelen Libros para la búsqueda de algún regalito infantil está aquí presente. Y por supuesto, como siempre, pueden venir con los nenes y hacer un paseo. ¿No es cierto? Que a los tuyos... Les encanta. Gracias, Marce. Gracias a ustedes.